Hola, mi nombre es Felipe Guevara, soy estudiante de medicina de la Universidad Central de Nicaragua, Campo Ginotepe. Hoy les brindaré mi experiencia en la universidad. Comenzaré explicando mi satisfacción con los docentes, ya que están muy capacitados para brindarnos lo elemental en nuestra área de estudio. También en el campus poseemos necrotecas, laboratorios y simuladores para la realización de nuestras prácticas como estudiantes de medicina. Otro punto a recalcar es que poseemos un aula virtual en donde los docentes nos brindan su material de apoyo para nuestra retroalimentación. Al igual que poseemos una biblioteca virtual, Access Medicine, en donde encontramos una gran variedad de libros para nuestro autoestudio y la cual es útil a la hora de realizar nuestras investigaciones, ya que posee un buscador que nos ayude a encontrar la información de manera fácil y sencilla. Ven, anímate y únete a la familia UCN. Gracias por ver el video.